Hey que tal chicos y chicas como estan yo soy Blatt y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión como acabas de leer en el titulo te voy a enseñar a como conseguir diamantes totalmente gratis No es baneable solamente con un poquito de esfuerzo vas a poder conseguir todos los que tu quieras Ya que siendo sinceros muchos no tienen la posibilidad de poder recargar diamantes y conseguir algo de la tienda o de algún evento que quisiera Así que decidí traer este video para que todos ustedes ahora si tengan la oportunidad de recargar diamantes Y pues la verdad no estén publicando que quieren diamantes o quieren pases elite regalado ya que eso es muy incómodo y la verdad es que si enfada hasta cierto momento Así que mire pongan mucha atención la forma en la que ustedes van a poder ganar diamantes ilimitados si es que usted le pone un poquito de esfuerzo es por medio de la aplicación de tiktok Así es tiktok esta regalando dinero por tan solo usar su plataforma y ver su contenido Si tu estas viendo este video en tiktok es lo mas seguro te voy a enseñar a como vas a poder ganar diamantes de la manera mas sencilla Con la misma plataforma en la que tu te encuentras navegando o viendo el contenido Ahora te voy a enseñar la manera mas sencilla Todos vemos contenido a diario en tiktok Lo cual en la parte de aca arriba todos hemos visto este icono o la monedita En la cual al cargar te das cierta cantidad de puntos Esos puntos te funcionan para intercambiarlo por dinero real Así es por dinero real En este momento me encuentro con esta cantidad de puntos es muy bajo Ya que recargué para verificar que esto realmente funcionara Porque realmente yo no les voy a traer mentiras o les voy a traer engaños solamente para conseguir seguidores Y realmente esto les va a ayudar Aproximadamente 10 días son los que tardé para poder juntar los puntos necesarios por el premio mayor Que sería 60 pesos que es lo que me permite la aplicación hasta el momento Así que es momento de cobrar y retirar lo que me pertenece Así que como puedes ver en tu pantalla yo ya recargué O sea ya cobré los 60 pesos En los cuales me permite hacer una recarga para diamantes de 310 diamantes Que la verdad para mi me parece muy bien Ya que esto lo puedes conseguir totalmente gratis Entramos a todito caché Y podemos ver que en mi saldo ya se encuentran los 60 pesos Así que ahora te voy a enseñar como es que voy a recargar Para que realmente vea que si puedo conseguir los diamantes Ya que esto es legal y no es baneable Entramos a lo que viene siendo pago store Entramos a la opción de efectivo Una vez que estemos en efectivo vamos a ver la cantidad Y vemos que podemos conseguir lo que viene siendo la segunda opción De 59 pesos que dan 310 diamantes Que la verdad está muy bien Entramos ahí, damos a proceder pago Aquí vemos las opciones para pagar Lo cual a nosotros nos interesa lo de la aplicación todito caché Que es donde se encuentra el dinero Una vez estemos ahí vamos a darle en confirmar pago y método En la cual pues la verdad esto es muy sencillo La verdad mira solamente necesitas media hora de tu tiempo al día Para poder recargar diamantes de manera limitada Solamente esfuérzate y ya no pidas tanto a la comunidad Que la verdad se cansa Entonces tú puedes hacer esto y la verdad va a ser muy sencillo Voy a llenar aquí el nombre de la tarjeta Método y todo eso Como puedes ver en tu pantalla ya pude realizar el pago con éxito O sea que ya se abonaron los diamantes a mi cuenta de Free Fire Vamos a ver lo que viene siendo la aplicación de todito caché Para que tú veas aquí ya me cobraron los 59 pesos Lo cual mira me quedé con un solo pesito Pero pues bueno vamos a juntar más para recargar más diamantes Entramos a la aplicación de Free Fire Y para que veas aquí en recarga de ángel acumulada Puedes ver que ya puedo obtener lo que viene siendo los premios de recarga O sea que si me llegaron los diamantes Esto si es real no es mentira Aquí ya obtuve lo que viene siendo la recarga acumulada Ya había cobrado 100 pesos Y ahora con acumulado los 300 más pude juntar los 800 Entonces para que te des una idea de que si puedes conseguir diamantes Con tan solo un poquito de esfuerzo Si tú quieres aprender detalladamente como conseguir los diamantes Ya que este video lo traje porque muchos me lo estaban pidiendo Y quieren recargar diamantes totalmente gratis Bueno adelante y deja en los comentarios si es que quieres que te traiga más contenido así Y enseñártelo detalladamente Recuerda que estoy subiendo videos todos los días Espero te haya gustado mucho Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Comparte y nos vemos Chao